El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, participó este mediodía en un foro y ahí hizo esta proyección de cuándo la economía mexicana podría recuperarse. Cuando tú analizas las cifras del país, te das cuenta de una realidad que es enormemente pesimista. Al final de estos seis años de gobierno, si tú sumas lo que los analistas dicen con el que vamos a terminar el año 2020, más lo que pasó en el 2019, en el 2024 estaríamos recuperando el tamaño económico de lo que tenuimos en el 2018. ¿Se acuerdan cuando el presidente presumía los empleos que se habían generado ante el Seguro Social, que últimamente le ha bajado porque la tasa es mucho menor de la que se registró el mes antepasado? Ya se puede analizar cómo se ha medio recuperado el empleo. De una manera preocupante. Medio recuperado. Medio recuperado porque todavía estamos abajo de los empleos, muy abajo. Punto número uno. Los que más han perdido trabajo tienen entre 20 y 29 años. Pero dicen y su alcalde que no se preocupen, que para eso están las becas de Construyendo el Futuro. Que no se preocupen. Ha de ser muy padre pasar de empleado, con Seguro Social, con prestaciones, a volverte becario, sin prestaciones, sin futuro laboral, con un contrato de seis mesesitos. Qué bueno que funcionan. Punto número dos. Los que más han perdido el trabajo eran los que menos se han recuperado los trabajadores con empleos permanentes. Es decir, los que ya no tenían que estarse recontratando cada vez. Y tercero, la recuperación por regiones ha sido totalmente diferente y depende en gran sentido, no solo a la economía en general, sino a lo que han hecho sus gobernadores. La Ciudad de México, lógicamente, es la que más trabajos ha perdido. Curiosamente, no tanto es el Estado de México. Curiosamente, no tanto el Estado de México. Están juntos, es la misma. Punto número. En Oaxaca es de las entidades con donde más se ha recuperado el trabajo. Y en Chiapas menos. Porque en el Estado de México y en Oaxaca, programas específicos para mantener el empleo. Es decir, no podemos estar contentos con esta recuperación del empleo. ¿Quién está contento? El presidente, la secretaria del trabajo, el director del Seguro Social. Tres. Y ya. Muñoz Ledo. Muñoz Ledo. Ahora que sea presidente del Mariano. No voy a mencionar a Mario Delgado. Hasta Gibran debe estar contento. Pobrecito tan importante que se crea. La realidad es que es una muy mala recuperación del empleo. Y le da razón a todos aquellos quienes dicen que se necesitan programas para reactivar el empleo. Y a los que están insistiendo hoy en el Congreso devolver a la renta mínima garantizada. Que no era un rescate a las empresas, sino era mantener el empleo y que las personas pudieran atenderse por sí mismas. ¿Conclusión? Conclusión que la recuperación del empleo es bastante mala. La recuperación. Pero es lo malo cuando decides que esto lo vamos a hacer como animalitos del bosque. ¿Cómo se curan los animalitos del bosque? Porque luego nos escriben. A como caiga, Ciro. Como pueden. O como aquel tío que le dio un infarto. Ay, siéntese, tío. Y si tiene ánimo, camine un poquito. Nada de rehabilitación. Así pasa. Y así va a quedar el tío. Hoy la iniciativa privada dice, también Coparmex, luego están muy enojados, que la recuperación económica se va hasta el 2018. Es decir, habremos perdido... Hasta el 28. No, 18. No, es 28, 28. Perdón, 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 28. Están siendo que el menos de este lado. Bueno, remátala, David. Y algo más aburrido, más aburrido que el partido entre México y Guatemala, la comparecencia de Arturo Herrera. Nadie lo peló. Dijo cosas razonablemente interesantes, discutibles desde el punto de vista técnico, pero lo convirtieron en un México-Guatemala. Por eso prefirió comer el secretario de Hacienda.